Hablar de impresionismo es hablar de referentes masculinos. Las mujeres impresionistas pasaron desapercibidas. Aquí mostramos a la gran mayoría, que o bien se identificaron con el movimiento o se inspiraron en él. Marie Braquemont, pintora, grabadora y ceramista francesa. Se formó en el dibujo académico y aunque en aquella época se le recomendaba a las mujeres pintar la naturaleza, Braquemont pintó todo lo que le transmitía sentimientos. Conoció a los impresionistas y el propio Monet fue quien le animó a acercarse al impresionismo y a las pinceladas libres. Expuso en la cuarta exposición impresionista en el año 1879 y a partir de ahí cambió su técnica y se aproximó más al impresionismo. Berthe Morisot, pintora francesa que desarrolló una carrera artística profesional de más de tres décadas. Expuso desde los 23 años en el Salón de París y se convirtió en la primera mujer en exponer con el grupo impresionista. Retrataba su entorno tal y como ella lo veía, mujeres, niños y escenas domésticas. Fue reconocida como la dama de la pintura por romper con la tradición. Marie Cassatt, pintora y grabadora estadounidense. Se incorporó al movimiento impresionista gracias a su amistad con Edgar de Gass. Pintó principalmente imágenes de la vida social y privada de las mujeres. Comenzó a estudiar pintura a los 15 años. Impaciente por el ritmo del aprendizaje, decidió estudiar por su cuenta. Según el crítico de arte Gustave Giffroy, estas tres mujeres son las tres damas del impresionismo. Lila Cabot Perry, artista estadounidense que trabajó con retratos y paisajes. Su mentor fue Monet, quien la enseñó a captar el estilo impresionista. Su peculiar uso de la luz y del color es un resultado de la simbiosis de influencias del impresionismo, realismo y simbolismo. En 1908, seis de sus pinturas se expusieron en el Salón de los Independientes. Sarah Purser realizó retratos y fue reconocida por sus vitriales. Comenzó a pintar a los 13 años, se convirtió en pintora profesional y fue muy activa en el mundo del arte de Dublín. Tuvo mucho éxito como retratista en la aristocracia británica. Eva González, pintora francesa. Comenzó su carrera artística con 16 años haciendo de modelo de pintores impresionistas. Recibió una esmerada educación y creció rodeada de intelectuales. Siempre será reconocido más por modelo que por artista impresionista. James Sutherland, paisajista australiana. Defendió la posición profesional de las artistas femeninas a finales del siglo XIX. Trabajaba especialmente en los paisajes con mujeres y niños que interactúan con la naturaleza. Marianne Stokes, pintora austriaca. Fue una de las artistas principales de la Inglaterra victoriana. Pintó con esmero retratos mostrando los detalles de los ropajes. Mildred Annette Butler, artista irlandesa que trabajó en acuarela y óleo sobre paisajes, personas y animales. Refleja escenas de la vida doméstica. Expuso las principales galerías de Irlanda e Inglaterra. Fue gran artista y mujer de negocios, pues comercializó sus acuarelas con éxito a importantes personajes históricos. Anna Ancher, pintora danesa asociada al grupo de pintores de Skagen, donde nació y creció. Desde joven pintó y se familiarizó con artistas. Fue considerada como una de las grandes pintoras coloristas danesas. Pintó interiores y temas sencillos de la vida cotidiana. Clara Southen, artista australiana asociada a la escuela impresionista Heidelberg. Estableció una comunidad artística de pintores paisajistas. An Old Beef Farm, que se encuentra en manos de la National Gallery of Victoria, es una de las obras más reconocidas. Jessie Wilcox Smith, una de las ilustradoras más importantes de la época procedente de Estados Unidos. Llevó su influencia impresionista francesa en cuanto al uso del color, a las portadas, revistas, libros, anuncios. Se volvió el artista con la mayor cantidad de cubiertas ilustradas, con todas las de Good Housekeeping. Camille Claudel es una escultora, pero sus obras tenían un naturalismo con rasgos impresionistas. Claudel bebió de la influencia del grabado japonés del impresionismo y lo quiso tratar en algunas de sus esculturas como La Ola. Trabajó estrechamente con Rodín. Anne Brichman, fotógrafa estadounidense caracterizada por fotografías de desnudos femeninos. Hizo fotografías detallistas y con alto grado de expresividad. Thalía Flora Carabia, artista griega conocida por sus ilustraciones de soldados en la guerra. Reflejó la vida de las tropas, refugiados y víctimas en un estilo que bebe del impresionismo. Adoptó conceptos del impresionismo y de la pintura al aire libre. Ethel Carrick, conocida por sus pinturas de flores, paisajes y escenas de la vida urbana. Comenzó como pintora puramente impresionista, pero a lo largo de su carrera se convirtió en un estilo más pos-impresionista, con composiciones blanqueadas y contrastes de color más nítidos. La reputación de Carrick fue eclipsada por la de su marido, pero en la actualidad cada vez su reputación va más en aumento gracias a que los críticos reconocen su mérito. Naceda Petrovic, considerada la pintora seria más importante de finales del siglo XIX. Fue la impresionista y fobista más conocida de Serbia. Sus obras estaban dominadas por las grandes superficies y sus colores favoritos fueron el rojo cálido y el verde. Laura Knig, pintora británica. Pintó paisajes, teatros, ballet y el circo. Durante la guerra hizo el cartel de reclutamiento para el ejército de tierra de mujeres. Retrató a mujeres en su día a día en las fábricas y haciendo tareas en el ejército. Después volvió a sus temas de teatros, gitanos y ballet. Georgina Balbuquerque, pintora y diseñadora brasileña. Comenzó desde pequeña sus estudios de pintura y alcanzó un gran uso de las leyes de la perspectiva y el color. Perteneció a la Escuela de Bellas Artes y participó en varias exposiciones. Los temas más constantes son el retrato y los paisajes. Nina Arbor, pintora e ilustradora rumana, conocida por sus naturalezas muertas. Completó sus estudios y se mudó a París para trabajar en el estudio de Henry Matisse. Además de lienzos, proporcionó decoración para iglesias. Marjorie Hacker Phillips, pintora y coleccionista de arte impresionista estadounidense. Dibujaba desde pequeña y estudió la carrera de arte. Pintó principalmente bodegones y paisajes. En Francia se interesó por el impresionismo, encontrando inspiración en Renoir y Cezanne. Colette O'Heltner, pintora estadounidense que logró forjar su propio estilo. Pintó sobre todos los barrios franceses con un toque impresionista. Sus pinceladas sueltas y colores variados eran un símbolo de identidad. Micaela Eleucheriat, pintora rumana que estudió en la Escuela de Bellas Artes con grandes artistas de la época. Pintó paisajes, ciudades, retratos y naturalezas muertas. Mehdi Hueslerdino, pintora rumana. Expuso en el Salón Oficial en Blanco y Negro de Bocares en 1932. Después de la Segunda Guerra Mundial, se le prohibió publicar sus obras y comenzó su carrera como profesora.